¿Cuántos comediantes y payasos has visto? ¡Comenzamos! Hola que tal amigos, soy Luigi Cachetín, la comedia de Chapayazo Y este es un nuevo video más para todos ustedes de todo corazón Les voy aquí a enseñar lo que pasa el antes, durante y después de un show Para que vean todo lo que uno como artista va a pasar Ahorita voy a subir todo lo que es mi equipo de audio Aquí tengo un bafle o buffer, como le llaman, de 12 pulgaditas Miren, es este, es mi parte de mi audio Vamos a llevar utilería y vamos a llevar lo que es, desde luego lo que es regalos, dulces Bueno, hay unos dulcecitos que voy a llevar para la gente ya que es un show familiar Y pues desde luego este video lo hago con mucho cariño para todos ustedes Entonces me van a seguir desde que salgo, desde que voy cambiado Y desde que llego y hago show y regreso, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a subir las cosas Y pues, ay, ahora sí que voy a estar sacando y sacando Y van a ver cómo subo mis cositas, ¿sale? Bueno, iniciamos, vamos a empezar a cargar Porque esto pesa, esto pesa Ya nada más, ya nada más Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Ok amigos, ya vieron, esta es la parte que yo hago Eh, que vamos a, bueno, sacué todo lo que fue mi equipo de audio en la cajuela Y en la parte delantera mi mesa Y desde luego lo que es la utilería donde llevo mis cosas Eh, para poder hacer el show Y esta es mi lab, mi lab que ahorita ya la voy a subir Esa se va adelante porque voy viendo algunos detalles con Annie Que es este mi asistente Y ahí me va a apoyar con la música Pues bueno, es parte de lo que ahorita yo voy a hacer Ahora hay que transformarse ¿Para qué? Pues para ir bien, bien chulos al show, ¿vale? Tarán, así es como quedamos Para el show familiar Que vamos a ir a hacer el día de hoy Ay, perdón Déjenme quitar estos que hice un TikTok Y me canse Denme un segundito, me voy a quitar este Ya me presento como soy, permítanme Tarán, hola sí, hola sí, ¿cómo están? Yo soy Luigi Cachetín Miren, este es mi destuario Y es porque vamos a dar el show El día de hoy, un show familiar En Tenancingo En Tenancingo que la escala, perdón Y pues esto es lo que pasa Antes, durante y después Ahorita ya me transformé Ya vieron que empecé a subir las cosas Ahorita pasamos por unos dulcecitos O algo para darle ahí a la gente Para hacer un poquito de animación Y después vamos por Annie Que es mi asistente y mi DJ ¿Sale? Entonces sigamos grabando Vamos por los dulces Corre, Annie, corre Ay, también se me olvidó decirles Que antes de que yo me vaya Pues siempre me paso a despedir De mis nietos Zaid y Diego Alexis Así es Son mis nietos Y me voy a despedirme de ellos Espérenme tantito Voy a entrar a su casa No voy a despedir Es que es para mi canal ¿Quiere salir? Estoy grabando Bueno, o sea, aquí es la casa de mi hija Que está ahí atrás Está ahorita ahí en un en vivo Que es youtuber Híjole Y ya, ya, ya me vengo para acá Ahí, Diego Ya me voy, papi, vente Corre Ay, tú también Vámonos para acá Víngase para acá Primero yo Primero tú, Diego Así, ya Pan, hijo Tanto Listo Se ve ganas Ahora vas a ir Ahora vas a ir Ahora vas a ir Vas a ir Ven, Zaid Ven, ya me voy Bebé, despídete del abuelo Padre, vale Espérense porque este Zaid es tremendo Ahora te lo agarra, Diego Dame permiso para que Zaid se despida Vale Ya me voy, papi Despacio Padre, hijo Pitu Santo Amén Beso Bueno, yo soy Diego Y él es Zaid Y están aquí, mira Están ahí jugando Y luego se pelean Mira, mira Mira Se pelean Mira cómo se agarra Ya se pelearon Bueno Mira, me voy Ahí los dejo con su pleito Este Llamen a un abogado A ver qué hacen Para definir ya sus cosas A ver de que a cada quien le toca Y pues ya me paso a despedir Por ahí Ami Despídete Hola Saludos Suscríbanse Suscríbanse Al canal Para que seamos muchos 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 Próximamente El de Luis Cachetín Y el de Ami Alvarado Para que seamos muchos Adiós 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 Ahora vamos por los dulces Vamos a pasar por ahí Unos dulces Para los niños Para hacer un poquito De animación Y ya vamos en camino Aquí en el Luigi Mobile Lo llevé a la bar Ese rato Pero así estaba De gente Así Miren Así estaba Para que vean Que no les engaño Y lo llevé a un lugar cerca Porque donde yo lo llevo Es un lugar muy especial Donde les hacen Un lavado muy padre Luego les haré un video Para que vean Donde está ese lugar Que se los recomiendo Pero bueno Venimos aquí manejando Este Vamos rumbo Este Por la Ah Ahí donde voy a ir Ya me dan Me dan cuenta Que yo llego Horta rápido Agarro mis cosas Le digo Oiga Horta Le deposito Me pasan la cuenta Y ya en el transcurso del camino Ya les hago el depósito O tarde noche Me traigo mi agüita Porque si Hay que venir Muy frescos El día de hoy Esos nietos Son tremendos Ya vieron Como se pelean Y es que La iPad Es de De Diego Y Y Zaid Piensa que es de él Y Y se vuelve Un desbarajuste Todo eso que está ahí Ya lo vieron Vale Dejan perros Y ya Y pues ya Ya vamos rapidísimo Ya hasta Ani ya me está esperando Bajo rápido El señor no sabe Que voy a grabar O sea que voy a entrar Por el dulce Y pues voy rapidísimo Miren aquí ya llegué Siganme 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 Estoy haciendo un pequeño video Estoy haciendo un video Para mí Ahora está su esposo Sí Ahorita se me dio Ah ya Miren aquí es donde compro Aquí está la dulcería Es que es para mi canal De YouTube Pues ya les dije Que yo llego Agarro Y ya me pasan la cuenta Y deposito Así es como trabajamos Así se trabaja Con la mafia Nada más Llegas Agarra la mercancía Y haces el depósito ¿Totis tiene? ¿Totis tiene o? Sí 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 Tiene Y estos dulces son para los niños Y para la gente Para hacer un poquito de animación Para este Ahorita van a ver Para qué sirven los dulces Pero son enchilados Sí Déjame uno Para que se enchilen Sí Está bien Para que se enchilen Ahora sí Este Ah y me da Este Una coquita chiquitita Chiquita Porque ya no voy a tomar La fresco Y este Y me da Este No es con chocolate Este 100 gramos Por favor No es con chocolate 100 gramos Bueno ya De aquí me voy Rapidísimo para allá Hasta me pasan la cuenta Pues así es esto Para mi canal de YouTube El antes, durante y después Gracias Vámonos 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 Que esto urge 189 pesitos 200 casi Ahí está Ahí echamos los dulces Y este Estos chocolatitos Y estas palitas Son para mí Este Bueno Voy a Quitar el El celular Es lo que me compré Mi chocolatito Y mi calco Una coquita chiquita Pero aparte Llevo mi agua No creo que nada más Si fuera coquita Llevo Este Vámonos Porque me están esperando Bueno Pues seguimos circulando Ya estamos llegando por Mi asistente Ani A ver si sale rápido Vamos con tiempo Llegamos en 15 minutos Son 25 Son 25 para las 6 Y el show es a las 6 Ani Instala en 10 minutos Vamos a empezar como 6 y cuarto Más o menos Vamos a empezar empezando Pues así es todo mi recorrido Como les iba yo diciendo El antes, durante y después de un show Vean todo lo que tenemos que hacer Desde luego Desde luego Ha sido como que Muy movible Todo esto Por la pandemia Ya que antes ya tenía yo Como que un estilo De De como elaborar ¿Por qué? Porque ya tenía yo Los regalos preparados Ya tenía yo ciertos dulces Ahí Este En la casa Para nada más agarrar Y vámonos Para no estar haciendo Todo este movimiento Si llegan a hacer fristas El sábado Pero nos esperan siempre Vamos a ver A ver con qué Con qué ganas sale Ani Porque ya llegamos Un poquito tarde Me esperaba desde hace 20 minutos Vamos a ver Nos esperamos un ratito Dos horas después 346 minutos más tarde Tres y veintiocho de la madrugada Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Unos momentos después Te tardas un montón Yo llevo aquí una eternidad Oye A poco Mi papá estaba Sí Y ella te va a hacer Es que te duplete Es que te duplete Salgamos los dos y salimos Sí Saluda Hola ¿Cómo están? Ya, pareces de Este No, pues ya perdí la práctica Te voy a decir la colonia Pero luego ves que te No me estresa Si quieres decirla Vengan mis admiradores Sin problema Saluda Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que iba yo Venir por mi asistente? Ella es mi asistente Ani Ani Por ahí Saluda Ani por favor Hola Hola ¿Cómo están? Ella Este Ya cuatro años Sí, verdad Cuatro años trabajando conmigo Cuatro años Cuatro años Y ya para los cinco años Ya empezamos Este La verdad Lo que no hemos pasado ¿Verdad? ¿Qué tanto no hemos pasado y vivido? Sí Broncas Pandemias Corretizas Salir fueras Pseudoempresarios Pseudopromotores De todo nos ha pasado ¿Verdad? Sí, sí, sí De todo hemos pasado aquí Pero ella fiel Fiel Como los perritos Fiel Y ahorita están arreglando su colonia Bueno, no están arreglando Van a pavimentar toda la colonia Porque ya le hacía falta Y este Hay una parte donde Si ahorita empezamos a movernos así Es porque ahí es donde están pavimentando Pero va a quedar ya De hecho ya la van a Antes era la ciudad japonesa Donde ella vivía Porque había mucho polvo Y la gente andaba así Con sus ojos doritos Esa era la ciudad japonesa Ahora ya es Ya es otro nivel, güey O sea, ya con pavimento nuevo, güey Ya estamos llegando al show Ya se oye la música Estamos a media calle Y ahora más que me llame Y fuga a la tortuga A empezar a hacer show ¿Sabes? ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Ahí estoy! ¡Un grito! Así se grito Nada más no te mueves Bendigo bigotón Tú pusiste el parámetro Y ya tiene la tercera vacuna Mira, tienes tres ¿Quién es doctora? ¿Andas con un médico? ¿Andas con un médico? Esa no es vacuna, hija Lo que te puso Sí, no, no, no Te confunden así Ya ves, para echarle ganas Digo, el único que gritó De eso se trata, ¿sale? Espérame, ya está aquí todo Está todo lleno de tierra Ahora vamos con los pelones ¡Sistema! Estoy grabando para YouTube Y vos estás flaco que estás tapando Aquí quiero dos tripies Ay, por haber sabido Lo paro de que se queda así Como el tripie ¿A poco no? Ay, estoy lleno de emoción ¿Y izquierda? Ya no tengo Vean lo que subí en la fiesta Y es loco Nada ¿No has visto los huevos? Miren que me gusta Ya vienen los huevos aquí ¿Verdad? En el antigo A ver, ponte en busca de huevos Fui ahí a Chonaca El alto, allá en Pola Y me gustaba ir mucho A ver los huevos ¿Por qué me gusta ir a ver los huevos? Porque me gusta ver sus huevuitos Tus hijos Los visten de huevuitos Ay, ya no los dan chiquitos Y ya no van Y luego hasta de dos en dos A poco nadie van a ir dando Porque hacen parejas así de frente Y allá van a los dos huevuitos colgando Ay Es decir, si se da Ya me voy vieja Voy a cambiar Ah, tú traes a por ahora Voy por ti a la pichicreña Ah, empezamos Buenas tardes, don Juicio Ah, qué doble bombón ¡Ole burbuja! Bellota ¿Cómo estás, mojobobo? ¿A poco no hoy andan todos los de Tenerife? Sí, están saludando A ver Otra vez Que me adivine Yo voy a tardar la canción Que me adivine ¿Cómo se llama esta canción? La última paleta ¿Cómo se llama esta canción? El baile del chiquicuite El baile del guajolote Pásale, compa Pásale Pásale, chiquito Y vamos a velar el baile del guajolote Espérate, para que no te vayas tan mali Carga tu cócara Ese es el poco El baile del guajolote Súbele Palma, palma, palma Para allá, para allá Yo voy a cargar al marronito Venga, venga Palma, palma, palma Espérame, espérame Ya estoy a perder el marrono Espérame Un chimarrano Fuerte el aplauso para el joven Hoy se marrono Ya estoy a perder Deme un minuto En lo que se van acomodando Vienen los buenos buenos de la noche Y esto dice y suena Espérame Me llevo mi teléfono Porque acá se lo van a robar Ah, si los conozco Los conozco Ay, mira, seguimos grabando Saluden Saluden Saluden, saluden Saluden Ya salieron mi canal de YouTube Espérame, espérame Ahora sí, venga Ahí está Venga, venga, venga Otra radio Otra radio Ahí va el pelón ¡Venga, venga! Por lo que se ha dado a conocer Como la reina del canto adolorido Llega hasta este escenario Más cargada de Jorge Que el Vaticano La defensora de los derechos De las mujeres Y a pon hombres a temblar Con solo decir Su frase y cancroncida Me estás oyendo Inútil La señora Paquita La de Mario ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Porque el aparato Va a moverme los carrones Ya se me fue el melón Tú ¿Qué me dejabas? Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre me era fiel Me toqué con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera con Felipe La segunda con Enrique La tercera fue te güey Tres veces te engañé Ya iba Tres veces te engañé Y después Y después No quiero volverte a ver ¡Adiós, la mujer! Ya, pade, pade Música Allá está mi marido Con mis dos hijas Acá Ay, mira Así es cierto Parecen huevitos La clarita y la rosada Todo lindo, ¿no? Ay Y ya vas por el tercero, ¿verdad? La mamá Ay, ya se me cayó mi rata Espérame, deja la recosa Toma, la rata Me la mandaste hasta ahí adentro La tuve que sacar Ya, cállate Hasta me metiste el calzón, tú Oye, son bien toscos Acá no con mi pelón Que está allá ¿Verdad, gordo? Ay, se lo quiero Porque me regaló mi tanga Y toda la tengo acá, mira Toda la puedo hacer, mira Y la regaló Un desgraciado Divinosos Mira No, amigo Por el estilo del tal Que se me quedara bien El otro que tenía así Me apretaba ¿Te acuerdas? Pero me la regalaste Pero Primero te metiste Y luego me la diste Sí, porque estaba afuera Y ya tenía frío Estoy una perra De estos chips Gordo Este desgraciado Me hizo Y me desacomodó mi panza Ya me la acomodé Y ya no fue caliente Acómoda ¿Qué es? Se le antojaron Como tú lo tienes Naturales ¿Estas qué son? Ándale Así de Es de mentirita Como si de veras Fueras de verdad Pero se agarra con un cariño Y a ti te hace así ¿Verdad? Por eso te lo gana ¿Qué pedacito de chaletito? No, un pedacito De los pesos Nada más un pellizquito acá Hola Sí, vieja Estoy hablando En buena onda ¿Qué pedacito de chaletito? ¿Qué pedacito de chaletito? Gracias Tenemos aquí Tan nalgota El apete es de mi vieja El otro día Que tiene su calzón En la azotea Vino un airmazo Y No pensaron Los vecinos Que ya se habían nublado Oh man Bueno Todo huele A tal ¿Qué pedacito? ¿Qué pedacito? Una hora ¿Qué pedacito? ¿Eh? ¿Qué pedacito? Una hora Una hora Con carros como hombre Y cuando te dije, tu vieja, ¿dónde fuiste? Ah, fui con mis cuates ¡Melo, Ana, duro! Atrás de con el brazo ¡Loro! ¡Claro, señores! Yo soy Lujo y Cachetín, la comedia de Chapayazo Gracias por, este, digo Tuvimos que retrasar un poquito todo, me alargué más del tiempo Pero, ¡come, come! Mira, si otra vida yo llegaba y estos hubieran comido Ya hubiera sido otra situación Pero bueno, me divertí yo Yo me divierta y me pague Ya me viene valiendo ustedes, así Pues sí, es un trabajo para que te diviertas Si no, que ni es trabajo Yo me, hijo, estudia Para que no termines como yo Tú, porque es que me ven y dicen ¡Ay, el payaso! No, no, uno sufre, señor Yo no Señoras y señores, la santa misa ha terminado En nombre del pascre, del iscre Y del taco de misa que te comiscre Bienaventurados los humildes, porque ellos siempre serán Grupo de Compartamos Y bienaventurados los que ya hacen fiestas Y nadie se pone tapabocas, porque ellos verán pronto el reino de los cielos Sí, me incluyo, yo también Muy contento, estoy feliz Porque van a salir de mi canal de YouTube Vamos a aplausos y gritos, por favor, para que vean mis amigos Señoras y señores Señoras y señores Esto es lo bonito de Tenancingo No nos andan hablando y diciendo Esto es la gente que vive, que día a día se gana el pan de cada día ¿Por qué se lo ganan día a día? Porque desde que hay fiestas, ya andan de fiesta en fiesta Así es como comen ellos Sobreviven Es la mitad de su naturaleza de ellos Por eso echarle ganas, hijos, y estudia Para que ya no te eches yo porras Para que ya no sea como tú No, pero como yo ya estuvieras en otro lugar Es que luego cuando los niños se ponen rebeldes Me dan mal del caballo Si me dan mal del caballo Ya me voy y deshago Ya terminó tu grabación Ya, ya se acabó Bueno pues esto fue todo Es un día, el antes, durante y después de un show Para que vean más o menos todo lo que pasó Espero les haya gustado este video Que lo hice con mucho cariño y mucho corazón para todos ustedes Suscríbanse si no se han suscrito a mi canal Como Luigi Cachetín Púchenle a la campanita para que les lleguen más videos Pónganle like y compartan por favor Y dejen comentarios De que les gustaría que grabara yo un video Desde luego voy a tratar de hacerlo todo así como Luigi Cachetín Y si no puedo maquillarme y tengo que grabar algo Únicamente pasaré el puro video Nada más, es la única vez que lo digo Entonces ya ustedes van a ir viendo Cómo voy a ir grabando poco a poco Gracias por acompañarme Por un show entre semana De un día para otro Pero todo salió bien Un poquito maldita Ani Porque tenía ahí Este, tos Le dio tos Esperemos que no Este, sean mayores Y pues ya ahí les Les tendré al tanto ¿Vale? Cuídense mucho Soy Luigi Cachetín La comedia hecha payaso Y esperen un nuevo video Muy pronto Muy pronto Muy pronto Muy pronto Muy pronto Muy pronto Y el Cachetín Luigi 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 Y el Cachetín Y el Cachetín ¡Vaya! 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 Gracias.